En coordinadora, también movemos las noticias de actualidad. Es miércoles, les damos la bienvenida a 90 Minutos, el número uno en noticias, siempre a la una. Desde el estudio de noticias de la Universidad Autónoma de Occidente, este es 90 Minutos, el primer noticiero de la región, siempre a la una. Estos son los titulares. Mucha atención que ante la grave situación de sequía que afronta la capital del Valle, autoridades endurecerán medidas para sancionar a derrochadores de agua. En minutos les contaremos. El renovado puente del Club Colombia genera polémica. Vecinos del sector se quejan que se están produciendo ruidos insoportables. ¿Qué está pasando? En instante les contaremos. Abrirán investigación disciplinaria contra guarda de tránsito que arrojó un cono contra motociclistas infractores. Se abre polémica sobre actuación de algunos agentes de movilidad. Más de mil personas participarán este domingo en la primera caminata por la vida que se realizará en Cali, como un homenaje a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Y en información deportiva, gran expectativa esta noche por el regreso de los Diablos Rojos a su portín del barrio San Fernando. Se espera una gran entrada y un truco escarlata ante equidad. Noticiero 90 Minutos con Ivonne Herrera. Iniciamos con las noticias y mucha atención que la Autoridad Ambiental de Cali anunció un aumento en la severidad de las multas para quienes insisten en desperdiciar agua en la ciudad. Las multas podrían llegar hasta los 6 millones de pesos e incluso acciones legales con la justicia. En medio de la aguda temporada seca que avanza en la región, el DACMA anunció que se aumentarán las labores y sanciones que buscan proteger el agua en Cali. Con la policía vamos a hacer, digamos, operativos que van a sancionar drásticamente a estas personas que no solamente están haciendo uso ineficiente del agua, sino que también están contaminando nuestros cuerpos hídricos. Y es que las sanciones oscilarán entre 800 mil pesos y 6 millones, además de procesos judiciales, si el caso lo amerita. Los lavaderos de automóviles ilegales, pues son ilegales y van a estar sancionados por el código de policía. Pero todo lo que tiene que ver con contaminación de los cuerpos hídricos, ahí entra también ley ambiental y también va a estar sancionada. Maquinaria, perdón, que no se requiera, va a ser también no solamente confiscada, sino que además de eso vamos a tener unos procesos legales sancionatorios que van, que inclusive pueden llevar a la persona a buen recaudo. Y es que el panorama del agua y las lluvias en Cali sigue siendo incierto debido a factores ambientales a nivel global. Sin embargo, en Cali descartó que haya racionamiento en Cali. Con las plantas Río Cauca y Puerto Mayarino estamos surtiendo toda la ciudad, incluso los sectores donde no se ha logrado abastecer con las plantas de red alta. Estamos rebombeando hacia la parte alta de la ladera con el fin de garantizar un suministro continuo 24-7 a toda la ciudad de Cali. Diferente a lo que se ha venido presentando en otras ciudades del país, donde ha sido necesario implementar el racionamiento, hoy Cali cuenta con esa gran ventaja de la continuidad del servicio. El Dagma también pidió a los ciudadanos que denuncien lavaderos ilegales y actividades de desperdicio de agua al número de WhatsApp 320-688-1380. Y mucha atención que hoy el alcalde de Cali confirmó que no se implementará el decreto que había sido dado a conocer el pasado fin de semana y que buscaba regular la movilidad de las motos en Cali para la celebración de Halloween desde las 6 de la tarde. Además de prohibir su movilidad entre la 1 y las 5 de la madrugada de jueves a domingo y festivos hasta el 1 de enero de 2025, medida que había generado el rechazo de ciudadanos, concejales y sectores económicos. Esto dijo el mandatario sobre la medida. Ese decreto es un ejercicio que estaban haciendo en la Secretaría de Movilidad, pero ese decreto no va, eso es solo un borrador. Y en otras noticias, vecinos del recientemente reinaugurado puente del Club Colombia denunciaron que la estructura viene generando sonidos que les impide descansar en horas de la noche. 90 Minutos habló con la administración distrital, quienes aclararon qué sucedió con el puente. Los detalles con nuestro periodista Otto Valencia desde el lugar adelante. Hola, muy buenas tardes, televidentes, compañeros en estudio. Efectivamente, estamos a esta hora en el puente del Club Colombia, recientemente reinaugurado por parte de la alcaldía debido a fallas por accidentes del pasado. Pues bien, a través de redes sociales se han conocido varios videos que después de la entrega de este puente, la estructura habría quedado con unos sonidos extraños, al parecer delatas. Veamos justamente de qué se trata. Ese ha sido un problema desde hace como unos dos años que viene sucediendo y arreglaron el puente hace 15 días, lo entregaron, pero quedó el mismo problema, pero no nos dejaban dormir a todos los vecinos. Bueno, a propósito de esta denuncia, hablamos con la alcaldía de Cali sobre este sonido que está denunciando la comunidad. Nos han dicho que ya han tomado cartas en el asunto. La platina fue aflojada, parece que se querían llevar porque es hierro y eso hizo que quedara suelta una parte de la platina y que sonara precisamente cuando pasan en el puente. Y anoche se trabajó en el puente para ajustar la platina que esperamos no se vuelva a desajustar. Bueno, se trata de las juntas de dilatación. Hablamos técnicamente con un ingeniero que nos contó justamente qué estaría pasando en este puente. Todos los puentes deben moverse, o sea, para absorber los esfuerzos dinámicos que genera el tráfico vehicular y también porque los cambios de temperatura también originan cambios en el material. Lo que pasa es que en una coyuntura como esta, pues se vuelve más llamativo, pero si hacemos una revisión de todos los que hay en la ciudad, pues nos daremos cuenta. Todos los puentes, absolutamente todos, tienen juntas de dilatación en el extremo, en sus extremos, entrada y salida del mismo. Por ahora está toda la información desde el puente del Club Colombia. Regreso con ustedes a Estudios. Soy Oto Valencia, 90 Minutos, el primer noticiero de la región, siempre a la una. Gracias, Oto. Y un llamado a la tolerancia y el respeto en las calles hicieron hoy motociclistas y voceros de movilidad luego de que un agente arrojara un cono a un conductor para detenerlo en un puesto de control. Miguel Ángel Palta amplía la información. Adelante, Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sigue la polémica por la decisión de un guarda de movilidad quien decidió arrojar un cono similar a este a un motociclista para que no huyera de un control de tránsito. Los motociclistas aseguran que este tipo de conductas es reprochable desde todo punto de vista y llamaron a la no agresión. Yo creo que como servidores públicos están para velar por la seguridad del ciudadano. Pues de pronto es un acto un poco reprochable, sí, pero pues digamos que también al ver la falta de cultura de los ciudadanos, digamos que ellos a veces como por tratar de cumplir su trabajo también tienen que hacer cosas que no son las adecuadas. Eso no debe ser ni uno con ellos ni ellos con uno. Debe haber respeto mutuo. Otros van más allá. Los moteros organizados aseguran que la violencia genera más violencia y así no se deben resolver los problemas. Aunque somos conscientes que el motociclista estaba incumpliendo una norma, no era la forma de proceder de la gente de tránsito. Así que hacemos un llamado a la Secretaría de Tránsito, a la Alcaldía de la Gobernación para que nos sentemos en una mesa y busquemos soluciones. Desde el punto de vista jurídico, los abogados aseguran que sí habría podido ocurrir un daño mayor. No es un protocolo, no está establecido en ningún ordenamiento esa manera de actuar o de proceder frente a un ciudadano. Que no está permitido el uso de la violencia o de la fuerza por parte de los agentes de tránsito contra los civiles. Hay una preterintención cuando él lanza el cono, pero afortunadamente no tumba al ciudadano ni le hace daño. ¿Qué tal que sí ocurra? Pues ya estaríamos hablando en materia penal de un homicidio. Por ahora, a la gente involucrado en esta acción se le abrió una investigación disciplinaria. Aclaramos que hemos iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizamos que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes sin ninguna excepción. Una cátedra especial para sensibilizar a los niños sobre los derechos de las mujeres y reconocer la violencia de género fue lanzada hoy durante la presentación del VI Congreso Iberoamericano sobre Erradicación de Violencia contra la Mujer. Inculcarle a los menores desde muy temprana edad que la violencia de género debe erradicarse desde casa hace parte de esta cátedra que será ITA en los planteles educativos. Nosotros queremos y lo logramos que en todos los colegios públicos y privados del Valle del Cauca mediante una ordenanza se implementen los cinco minutos de amor. Una cátedra donde se les enseñará a los niños desde el grado cero hasta el grado undécimo lo que significa el respeto, la igualdad y donde vamos formando esos seres humanos que necesitamos para la sociedad. Y es que estadísticamente el Valle del Cauca ocupa el tercer lugar en donde la violencia de género es más predominante. En el Valle del Cauca están reportados 45 casos este año, hay que bajarlos, hay que llegar a cero. Esa cátedra que es importante del derecho de las mujeres, de respetar la mujer y que los hombres entiendan también que ese respeto es parte de la cotidianidad y de las buenas relaciones que tengan con sus parejas, con sus compañeras de vida. La decisión de dictar esta cátedra se dio durante el lanzamiento del sexto congreso iberoamericano sobre erradicación de la violencia contra la mujer. Y en lo que pasa en la calle, el aumento de homicidios de líderes sociales en Colombia. Río Paila rechaza el homicidio de uno de sus trabajadores identificado como José Eduardo Chávez de 59 años, quien se desempeñaba como cortero de caña. Los hechos de su muerte son actualmente materia de investigación por parte de las autoridades. Un llamado vehemente a todas las autoridades para que hagan no solamente de forma rápida y oportuna una investigación frente al caso, sino también para que podamos garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que esta operación, que genera más de 3.650 empleos, se pueda seguir dando de forma continua y oportuna en las zonas de operación. A 121 ascienden los homicidios a líderes sociales en lo que va corrido el 2024 en Colombia. El último caso fue el de uno de los líderes del corregimiento de Venus, zona rural de Tuluá Valle. Incautan cerca de 400 kilogramos de marihuana en el barrio San Cayetano. La droga estaba oculta en canecas metálicas con aceite que intentaban enviar a pasto. Tropas del Gaula capturaron a dos presuntos disidentes en Tumaco, Nariño. Las capturas se dieron en medio del allanamiento de las autoridades a dos inmuebles. Los disidentes tenían numerosas órdenes de captura. La policía de Cali capturó a dos motoladrones que utilizaban uniformes del área de la salud para cometer hurtos. A los implicados se les puso medida de aseguramiento intramural por el delito de hurto calificado y agravado. En instantes, ¿es usted el de los que usa el celular en el baño? Le explicamos los riesgos. Y este domingo las mujeres que han superado el cáncer de mama caminarán en Cali. Ingeniería es en la guau. Domina el mundo de la tecnología y programa las soluciones del futuro. Estudia Ingeniería Informática en la guau. Por arte de magia en tu éxito, recibe descuento inmediato de 20 mil pesos por compras iguales o superiores a 130 mil pesos en Halloween. Válido hasta el 16 de octubre, aplican términos y condiciones. El éxito de tus hijos inicia estudiando una carrera profesional en la guau. Somos una universidad con acreditación nacional e internacional. Estamos en inscripciones. Ingresa a www.guau.edu.co o contáctanos al 602-318-8000. Nosotros creemos que donde hay un pro solucionándolo, este 2024, cerca de 223 kilómetros de fibra óptica. Un mejor internet a mil hogares y más de 84 en Cali. Empresas y negocios en Cali. Rápido, dejamos para responder más rápido. Seguimos invirtiendo recursos. Que nos tengan el mejor servicio siempre. Cali nos hace mejorar. Conoce más, Slash Cali. Con claro, puedes todo. Con la rebaja, droguerías y minimárquets, el amor nos une y la amistad nos fortalece. Aprovecha del primero al 30 de septiembre, descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas. La rebaja, para todos, para siempre. A través del correo de la gratitud, queremos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a los que arriesgan su vida para proteger a todos los colombianos. Lazocare el alma. Agradece a nuestro sol. Envía tu mensaje a través de Colombia. Escribe con admiración a los más valientes. Ministerio de Defensa Nacional. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Cali, prepárate para One Up Festival. El evento de cosplay más esperado del año llega hasta el 5 de octubre. Vive competencias, shows y mucho más. No te lo pierdas. Entrada gratuita en el Centro Comercial La Pasarela. ¿Estás reportado y necesitas plata? Fácil. En Credinomina te prestamos hasta 34 millones de pesos. Para vos, pensionado, policía, militares y docentes públicos, Credinomina. 350-828-8888. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Credinomina Colombia. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. Escríbenos al 305-57-0054. Formarte. 1 y 15 minutos de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. ¿Y qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al día se lo contamos con el patrocinio de Gases de Occidente. En Gases de Occidente nos comprometemos contigo y tu familia, enseñándote cómo debe ser el manejo seguro del gas natural. Síguenos en Instagram como arroba gdo.oficial que un bajo y en Facebook como Gases de Occidente. Mañana habrán desvíos y acciones de acompañamiento en Cali por la etapa de Clásico RCN. Para dicho plan, la Secretaría de Movilidad dispondrá cerca de 180 guardas para asegurar la movilidad en la ciudad. Este va a tener el ingreso por la vía Palmira Cali. Va a ser el ingreso como que viniera del aeropuerto y va a tomar toda la carrera primera. Por esto vamos a tener un recorrido posteriormente por la avenida Segunda Norte. Ingresando por ahí por donde queda la clínica Los Remedios. Posteriormente va a pasar por la zona del Can. Toma la calle octava, la carrera cuarta. Y por esta se va a ir directo hacia la zona de la vía Cristo Rey. Y va a llegar ahí al monumento donde va a terminar esta etapa que nos visita el día de mañana en Cali. Controlan incendio forestal en Jamundí. Tras varias horas de intenso trabajo, los bomberos lograron apagar las intensas llamas que por varias horas consumieron hectáreas de zona verde y que puso en riesgo habitantes de zona residencial del municipio. El Ministerio de Transportes pidió resolución con la que da luz verde al uso de bicitaxis en el país. Con ese documento lo que se pretende es regular los triciclos y tricimóviles no autorizados y con pedaleos asistidos para que presten el servicio público en Colombia. Grave accidente se presentó en horas de la mañana en la vía Buga-Buenaventura debido a un accidente en el sector de Cisneros d'Agua. Según el reporte de las autoridades, tres vehículos estarían involucrados. Se presume que uno de los camiones transportaba químicos y se produjo una reacción peligrosa. Mientras continúan los bombardeos en el sur del Líbano, esto es lo que sucede en dicho país. Miles de personas intentan huir hacia el norte ante el deterioro de la situación en la frontera con Israel. Y miren esto, en la era digital llevamos nuestros celulares a todas partes, incluso al baño. Esta es una costumbre cada vez más común que parece inofensiva. Pero ¿alguna vez te has preguntado si esto podría afectar tu salud o incluso dañar tu dispositivo? Esto es Te lo Explico con Natalia Peñaranta. Uno de los hábitos más comunes pero peligrosos es el uso del celular en el baño. Aunque esta práctica puede parecer inofensiva, puede tener más riesgos y problemas para la salud de lo que imaginas. ¿Y sabías cuáles son los riesgos del uso del celular en el baño? Aquí en 90 Minutos te lo explico. En primer lugar está la proliferación de bacterias, ya que en el baño encontramos bacterias como E. coli y Salmonella. Luego de usarlo puede pasar a tus manos, rostro y hasta tu comida, lo que aumentaría el riesgo de infecciones. Por otro lado puede generar problemas de mala postura, ya que al permanecer demasiado tiempo sentado en el baño puede traer dolores de cuello y espalda. Y además estar demasiado tiempo sentado en el inodoro puede generar problemas de circulación en las piernas. Otro riesgo de usar el celular en el baño y mientras te bañas es que puede dañar los componentes internos del dispositivo. Además puede resbalar de tus manos, caer en el agua o en el inodoro. Y recuerda, proteger tu salud es más importante que pasar tiempo en redes sociales mientras estás en el baño. Protege tu bienestar y mantén tu celular fuera de él. Aquí en 90 Minutos te lo explico. Gracias Natalia. Y en Cali, la Fundación Haga Que Pase continúa su misión de fortalecer la educación ambiental y artística en colegios del distrito, enfocándose en jóvenes de estrato económico de 0 al 3. Esta fundación busca brindar oportunidades educativas a quienes no tienen acceso gratuito a estos recursos. La Fundación Haga Que Pase surgió en 2016 con el objetivo de ayudar al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables, trabajando a través del arte y la agroecología como herramienta de transformación social. Nosotros principalmente trabajamos con niños, jóvenes y adolescentes de comunidades urbanas y rurales, de territorios vulnerables principalmente. Uno de los proyectos más destacados es Manos de Vida, un espacio integral que fomenta la educación artística y musical, el acompañamiento psicosocial y la nutrición. Este programa que nos permite cantarle a la juventud, hablarle a la juventud, comunicarnos con la juventud, con la niñez. Su impacto ha trascendido lo local con proyectos como Agua Potable en Villarrica, Orgánica, Ucahuachewan y Manos de Vida. Y finalmente también impregnarnos nosotros también de vida y darles esa oportunidad a esas niñas y niños de decirles que el mundo está al alcance de sus manos y nosotros, gracias también a todas las ayudas y las manos que nos apoyan, podemos darle una nueva oportunidad a su futuro. Es por eso que la fundación sigue comprometida con crear un impacto positivo en la vida de niños y jóvenes, combinando educación artística y ecológica para construir un futuro más consciente. Una labor que demuestra cómo la educación alternativa puede transformar vidas y comunidades. En instantes, después de cinco meses, América regresa al Pascual con un invicto de cinco fechas. Y el deportivo Cali ganó después de siete fechas. Así avanza la Copa. Conoce nuestro nuevo programa de alta dirección en comunicación estratégica para la innovación y la sostenibilidad, donde podrás establecer conexiones empresariales, ver clases con docentes reconocidos en su campo, homologar créditos para la especialización en comunicación estratégica en la UAU y descuentos especiales. Escanea el código QR y conoce nuestro programa. Dormí anoche. Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. La Amazonía colombiana se ha mantenido gracias a ese equilibrio que se ha logrado año tras año entre el hombre y la naturaleza, sin seres humanos. La Amazonía no es sin pueblos indígenas de la Amazonía. Por esa razón nosotros estamos haciendo un llamado al mundo entero para que nos tenga en cuenta a los pueblos indígenas. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Confianza nos motiva a desarrollar un amplio portafolio en el cuidado de tu piel. Visita nuestros puntos de venta, nuestro canal La Rebaja Virtual y Lopido.com. Conoce nuestra línea de productos termocosméticos. La rebaja para todos, para siempre. Esa forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen. De vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno. El mundo entero. De ser desde el primer momento en que inicias tu aventura. Merece de un espacio donde los momentos memorables sean lo más importante. Para esa autenticidad que tienes en niveles tan guau, te mereces una una. Tan guau como vos. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. Regresamos con la información deportiva. Esta tarde regresa América al estadio Pascual Guerrero luego de cinco meses. Llegan con siete fechas de invicto, cinco victorias en línea. Su rival, Equidad, no pierde desde 2018 en Cali. El técnico Da Silva dirigió por última vez al América en Cali el 18 de marzo de 2018. Luego de seis años y seis meses, el Polilla regresa al San Fernandino. Me tocaron momentos muy lindos, ¿no? Entonces, para mí es un lugar que me genera mucha felicidad. Y después, con respecto al partido, bueno, la alegría de volver a jugar de local ante nuestra gente, en nuestro estadio. En números, el orientador uruguayo llega con cinco victorias en línea para enfrentar la serie de Copa contra la Equidad, que no pierde en Cali desde 2018. Que juega bien, que es un rival duro, que sabe muy bien lo que quiere, que hace muchos años viene trabajando con el mismo entrenador. Pero, bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir manteniendo este buen momento. Luego de cinco meses, los Diablos Rojos vuelven a jugar en el estadio Pascual Guerrero con su parcialidad. Digamos, un torneo que América hasta ahora no ha podido quedar campeón. Entonces, necesitamos nosotros, Dios mediante, hacerlo. Pero necesitamos primero paso a paso e ir pasando de fase. A las seis y treinta de la tarde, América enfrenta la Equidad con el arbitraje de Lismair Suárez. Alegría entre los hinchas del Deportivo Cali por la clasificación a cuartos de final de la Copa. El sacerdote que llevaron para que bendijera el estadio sirvió para terminar con las siete fechas que llevaban sin celebrar. Las oraciones y el agua bendita del sacerdote que llevó Deportivo Cali al estadio previo al partido sirvieron para el gol agónico de Estupiñán y al arquero Alejandro Rodríguez, bendecido en la definición desde el punto penal para el milagro de la clasificación en Copa. Nos hemos unificado como grupo, hemos mantenido una unión en fe y creo que hoy se vio reflejado el poder de Dios sobre nosotros. Y de verdad que hay que darle la gracia a él y bueno, también obviamente el trabajo que venimos realizando. Los verdes y blancos terminaron con la sequía de siete fechas sin ganar que acumulaban en la Liga y la Copa. Gran resultado previo al partido que tendrán contra Patriotas el lunes en Tunja. Los de Fortaleza fueron incrédulos en sus redes sociales, escribiendo que a la hora del partido el agua se había evaporado, pecaron y quedaron eliminados. Hoy segunda jornada del Suramericano Absoluto de Deportes Acuáticos en Cali. Colombia suma cuatro oros enclavados y dos en natación artística. El torneo va hasta el 8 de octubre. Con esta información y nuestro panorama deportivo cerramos Deportes por hoy. La tenista colombiana María Camila Osorio juega esta noche en el WTA 1000 de Beijing ante la australiana Tom Yanovis, jugadora que venció hace unas semanas en México. El partido será a las 10 de la noche. Se realizó la presentación de la carrera Inder 10K Rooney que se correrá este domingo en Jumbo. Retomamos esta carrera después de muchísimos años en nuestro municipio. Esperamos contar con más de 2.000 corredores. El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, sufrió una lesión muscular que lo deja por fuera del derbi ante el Atlético de Madrid este domingo. Mbappé tendrá tres semanas de incapacidad. En el torneo de ascenso, Llaneros demandará el partido ante Orsomar, su jugado en Buga, porque varios jugadores del equipo Vallecaucano que estaban expulsados ingresaron a la cancha e intentaron agredir a los árbitros. Gracias a Carlitos Plaza por toda la información deportiva. Y seguimos con más noticias, porque en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el grupo Comeba celebrará la caminata por la vida y por primera vez se realizará en Cali como un homenaje a las sobrevivientes de cáncer de mama. Cada año más de 100.000 mujeres en Colombia son diagnosticadas con cáncer de mama y a nivel mundial el cáncer de seno es la enfermedad más común entre las mujeres. Por eso, este domingo 29 de septiembre, por primera vez en Cali se realizará la caminata por la vida, como un llamado a la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que ocupa un 12.5% de participación en relación a todos los cánceres en el mundo y es una de las principales causas de muerte en mujeres. Entonces, queremos generar esa conciencia. Solo en 2022, más de 2 millones de casos nuevos fueron registrados, con miles de vidas perdidas. Pero con una detección temprana, las probabilidades de supervivencia superan el 90%. Hay unos factores que no podemos modificar como el género, es solamente ser mujer, la edad y historia familiar de mujeres con cáncer de mama. Pero hay otros factores que sí podemos trabajar, por ejemplo el sedentarismo, por ejemplo el consumo de cigarrillo o el consumo de licor. Incorporar hábitos de vida saludable dentro de nuestra vida es un factor fundamental para evitar el desarrollo de cáncer de mama. Este evento, que ya ha tenido éxito en Barranquilla y Bogotá, espera la participación de al menos mil personas en Cali. Una caminata como símbolo de esperanza para miles de mujeres que han superado el cáncer y para aquellas que luchan cada día. Y hasta aquí nuestra emisión central. Nosotros seguimos conectados a través de nuestros medios digitales. Quédese con nosotros para la ampliación de las reacciones sobre el caso del agente de tránsito que agredió a un motociclista con nuestro periodista Miguel Ángel Palta. La ampliación de las noticias, sígalas en www.90minutos.co. Gracias a todos por su compañía. Gracias. 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 Gracias.